Vicky G, que se presenta, ¿cuándo señorita? El sábado, ¿verdad? No, el viernes. El viernes. ¿Cómo estás? Hace ocho mundiales que te quiero. Me presento estos dos últimos viernes de marzo, 20, este viernes 20, en Los Chisperos, 21 a 30, a la gorra. A precios cuidados. Yo estuve en una de las últimas presentaciones ahí tuyas en Los Chisperos. Hace un año. No. Hace un cuarto de mundial. Hace menos. No puede ser que esté tan vigente en mí. Viste el 17 de abril, pero me lo anoté en mi diario, en mi diario de proyecto. ¿Sabes que no puedo creer que pase tan rápidamente el tiempo? Pues me estás hablando en serio. Semanas antes. No es injusto lo que me... No estuviste por agosto, septiembre, octubre. No, ahí nos vimos en el evento de teatro por la identidad. Por eso... Ah, bueno. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, primero... Montonerísima. Montonerísima, porque barbierísima y brillantísima. A Fabi los convocó, pero no vinieron, así que vino montonerísima. Fuertemente armada de humor, le digo a los oyentes. Me alegra que esté Flor esta vez. Sí, a ver. Me alegra, porque los tiempos cambiaron. También a los varones están hablando y va a hablar de ustedes. No, al contrario. Nosotros nos vamos. Los tiempos ahora cambiaron. Viste que lo... Antes... Perdón, me están disfrazando los varones. Es una cuestión de cupos femeninos. Así que me voy a poner muy seria, a pesar de que soy un humorista honesta y piantabotos. Ahora la mujer propone y el hombre se indispone. ¡Oh! Abuela, ahora es todo al revés, pero no me importa. Como dijo un querido ex presidente, queridos oyentes, dijo un ex presidente, y lo cito, vengo a proponerles un sueño. No como diría un candidato a presidente del tigre, vengo a proponerles un dueño. ¡Ah! Vieron que tiene un asiche, el asiche de Sergio, que parece que está corriendo una maratón. Tiene la mirada perdida en el horizonte, se ve que está viendo narcos que corren. No sé, es como algo rarísimo. Si yo fuera asesora, le pondría un gaito, algo, una bebida en la mano para completar la campaña. Pero como soy hija de desaparecidos, militante de derechos humanos, y en honor a otro candidato a presidente, amigo de los radicales ahora, lo más honesto sería que les dijera, vengo a proponerles un curro, ¿no? Se acuerdan, sí. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes, y me gustaría compartirles un pedacito de montonerísima... A ver, cómo no, estamos... Yo creí que ya estaba, ya me estaba riendo con ganas. Esto era el prólogo, esto era el prólogo, esto es como quien va a cenar primero, se entiende, ¿no? Como para que no se habla qué tal, y a la bolsa. Les cuento que... Sí, la metáfora de la vida sirve para el humor todo el tiempo. Esto es humor postraumático. Montonerísima es humor después del horror. Creo que se puede, con el paso del tiempo se puede. Este... El humor postraumático no es solo algo referido a la dictadura, algo tan duro, sino que también uno tiene humor tragicómico cuando le pone me gusta a su ex en el Facebook. ¡No, no, no, no! Eso es postraumático, viejo. Y lo hacemos con dignidad. Y ves que se fue con una más joven y decís, bueno, mientras seas feliz. Eso es humor postraumático todos los días. Así que yo hablo mucho de la niñez en el espectáculo, la edad del porqué. Todos fuimos niños y esa inquietud. El niño es como que está drogado legal, ¿no? Es como que tiene permitido preguntas que alguien adulto no se lo perece, está borracho. Al niño no se dice, niño. Yo tuve una montoniniez, mi ídolo era Sandino. Yo amaba a los sandinitas, pero por el postre Sandy. ¡Ay, qué lindo! Sí, el niño. Mi frustración máxima en el jardín fue cuando dibujé a mi familia y dije, bueno, señorita, y este es Perón, mi abuelo. Eso a un niño se lo permití. Yo tenía una montoniniez, Víctor Hugo, era así. Entonces la señorita consternada me dice, pero Victoria, Perón no puede ser tu abuelo. ¿Ah, no? No. ¿Y por qué mi mamá le dice el viejo? ¡Ah! ¡Qué linda! ¡Qué linda! La edad del por qué, mamá, monton, mamá decía, Victoria, no todo tiene una explicación, hay dos cosas que no te puedo explicar porque ni un adulto se las explica. Hay, por ejemplo, y por ejemplo la muerte, mi hijita. Y lo otro, y lo otro es el peronismo. ¡Ah! Ojo que, tal vez de grande, con mucha formación, militancia, trayectoria, pueda llegar a entender la muerte. ¡Ah! Entonces todo se resumía para una niña, ciencia política para paca-paca, hay gente buena, mala, muy buena. Entonces, en 1983, vuelve la democracia, la pregunta obligada, mamá, ¿ganaron los buenos? ¡Claro! No sabes el sábado cómo no. De esos relatos de infancia que te quedan para siempre. Mamá, ¿ganaron los buenos? ¡Hijita, los buenos que ganó la democracia! ¿No? Ensayando respuestas políticamente correctas y no traumáticas. Mamá, no me estás contestando. ¿Los que están festejando ahí en el comité son muy buenos? ¡Sí! ¡Sí, son radicales, mi amor! Y ¿hasta cuándo se quedan? ¿Hasta que nosotros querramos? ¡No! ¡Hasta que quieran los yanquis! Esa era la versión 83, ¿no? Hasta que quieran los yanquis. En los 90 sería hasta que quieran mañeto. Y cada vez vamos adaptando. Cada vez menos. Ojalá. Así que me alegra mucho estar acá. Los espero el viernes. Por suerte los tiempos cambiaron. ¿Vos tenés complejo de que te persiguen? ¿Que va a venir alguien de atrás? Porque mirás mucho para atrás. No, tengo el complejo de actriz de teatro. Que como veo que hay gente por todos lados. Les hablas a todos. Les hablo a todos para que no... Para mí el público... Yo hago humor político, chicos. Entonces, para mí el público es mi electorado. No quiero que lo den un solo voto. Para mí el público no es un espectador. Bueno, te vamos a dar un aplauso muy modesto. Sí. ¿Cuánto sabemos de alguien? ¿Puedo decir lo último? Sí. Estamos en una ciudad de Buenos Aires alerta, máxima. Es una ciudad exótica que tiene más psicoanalistas que peronistas. Quiero que estén en el libro, Lines. Porque tenés un lacaniano por metro cuadrado, pero gana Mauricio. Entonces, es la ciudad que tiene más lacanianos, psicólogos que peronistas. Es la ciudad que tiene más bicisendas que heterosexuales. Creo que esa es mi identidad. Creo que el porteño va a terapia y les pido de corazón que vayan a elaborar su borilismo. Por favor, ya que destinan tanto presupuesto, pero el humor alarga la vida. Estamos todos contentos. Sería mejor que alargar otra cosa. Pero bueno. Aquí estamos, sí. Y espero haberles alargado un poquito la vida de este lunes, que es tan doloroso el lunes. Sí, lo ha mejorado muchísimo. Muchas gracias, Vicky. Y bueno, el viernes, estoy en Gualeguay. Pero la próxima. Están sacando cuentas. La próxima. ¿Puedo decir el mail? Porque el público, los Carlotos... No existe el público, a ver. Son Carlotos y Carlotas los oyentes, así como les digo al público con afecto. Todos son muy unidos y organizados y reservan, son muy prolijos y el lugar es limitado, los chisperos. Montos, reservas, arrobas y un poco... Comí el otro día, el viernes cuando estuve, comí un lomito con a la pimienta, con papas a la pimienta. Que te digo, no va a estar mejor que vos, pero es muy bueno, se come rico. Es bueno saberlo también, que vos podés hacer el programa. Tienen una cocina en la cual ellos ponen mucho amor propio. Yo conozco al cocinero, al que te sirve. Llegás y le decís, ¿qué tenés hoy? Yo tengo un lomito a la pimienta. Dice, me lo quiero comer yo cada vez que ando con el plato. Mirá que tipo que vivo. Un genio. Digo, tráeme de eso. Estamos con mi amigo Pedro ahí. Pero, ¿dónde quiero? Carlos Calvo 240. Exacto, no lo habíamos dicho. Carlos Calvo 240. No entendí el mail, el correo. Para, Víctor Hugo puede comer lomito a la pimienta porque no tiene celulitis. Lo pide así de sencillo. A mí me da la envidia sana a los varones que no tienen ese problema. Bueno. Bueno, montoreservas, arroba gmail punto com. Ok, montoreservas. Arroba gmail punto com. Ahí los que quieran ir. Sí, me respeto. Y los que quieran saber de vos. Exactamente. Y después los que quieran saber mi signo del zodíaco, los días que estoy, bueno. Si estás en pareja y esas cosas que siempre... Sí, me encanta el tío, Víctor Hugo. Yo le decía barbaridades, pero no. Estoy muy adaptada. Es mi versión más paca-paca. Me siento en una asamblea de carta abierta. Estoy totalmente en protocolo. Es la tercera vez que vengo y tengo que ir aprendiendo a... No decir malas palabras, por ejemplo. Sí, sí. Sos género. El espectáculo ese no tiene su... Todo esto que hizo acá es completamente naif al lado de lo que después hay en el espectáculo. Pero ha mejorado mucho. Yo creo que a vos te va a gustar ahora más. No. Bueno es el espectáculo. Esto sí es medio pacato, pero... Está bien. Después se me pasa. Lo dijiste. Y es a la gorda y les recuerdo que Eva Perón le dio el voto a la mujer y hoy está en un billete de 100 como para ir calculando el tema de la gorda. ¿Eh? Ah, claro. Gracias, Vicky. Gracias a usted. Vicky G. Que presenta Montonerísima el viernes en Los Chisperos de Carlos Calvo 240.